Y saludamos a esta hora nuevamente a nuestro compañero Raúl Rolando para que nos entregue todos los detalles de la segunda sesión de la Mesa Social por la Vida Digna del Catatumbo como resultado de los acuerdos suscritos de la movilización campesina en el mes de octubre. ¿Cuáles fueron esas principales conclusiones de este encuentro? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues como estaba previsto se trabajaron las cuatro submesas temáticas en este importante encuentro entre funcionarios del gobierno regional y líderes de la zona del Catatumbo. En submesas técnicas para la discusión de temas como salud, educación, vías y sustitución de cultivo se desarrolló el encuentro entre funcionarios de la Gobernación de Norte de Santander y líderes campesinos del Catatumbo. Dos aspectos muy importantes que resaltar. El primero de ellos es el anuncio por parte de la Gobernación junto con Ecopetrol de la construcción o del financiamiento que ya está definido de los puentes de la Cerrío y de San Miguel en el municipio de Teorama. El otro anuncio tiene que ver con el inicio del proceso para la oficialización de la planta docente del Catatumbo. Entre tanto, los líderes campesinos han mostrado también un marcado interés en los temas relacionados con la precaria prestación de los servicios de salud. No sentimos que las EPS no le están dando el manejo al recurso de nuestra salud. O sea, en verdad la salud que están prestando es una salud caótica y sabemos que más que todo es responsabilidad de la EPS porque tiene unas grandes deudas con los hospitales. En materia de vías e infraestructura, los líderes han expresado su posición. La principal petición nuestra es que nos dejen administrar los recursos. Sabemos que hay muchos recursos que llegan para la región, pero se están quedando enredados por allá en unas oficinas, en unos huecos y no llega a las comunidades. Eso es lo que estamos planteando, de que nos dejen administrar a nosotros directamente nuestros propios recursos. La gobernación de Norte de Santander se hizo presente con los secretarios de Gobierno, Educación y Vías, destacando el cumplimiento de la palabra acordada en la movilización campesina. Me parece que si hacemos este ejercicio juiciosos, creemos que podemos tener unos avances significativos. Hay una disposición del señor gobernador hacia resolver toda esta problemática de tal manera que con el tiempo podemos estar viendo los resultados satisfactorios. Luego de cinco horas, se cerró esta sesión a esperas de las próximas convocatorias ya establecidas. Se tienen previstas la instalación de cuatro sesiones más durante el próximo año 2018 para atender estas sugerencias que han sido planteadas por la población del Catatumbo en el norte de Santander. Con la cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro, desde Ocaña para Oriente Noticias. Muy buenas tardes. ¡Gracias!